Muy buenas, muy buenas, muy buenas, creo que se escucha, debería escucharse ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? Joder, madre mía, cuánto tiempo, cuánto tiempo Han sido tiempos duros esta semana y pico De hecho quería, tenía muchas ganas de traeros directos, pero bueno Por temas que han ido saliendo, pues, puf, me ha sido imposible, de verdad Luego si queréis, os cuento un poco, más o menos, todo lo que ha pasado Pero bueno, es que han sido tantos, tantas cosas que han pasado, pues, que eso Eh, Dani, ¿qué tal estás, tío? Oye, perfecto, perfecto, jugo, jugo, ¿qué tal estás? Pues aquí andamos, aquí andamos, ahora, algo mejor, algo mejor, hemos mejorado un poquito Hombre, Juan, ¿qué tal estás? Qué bien directo Vamos a continuar un poco con nuestro Boo Vamos un momento, eh, de hecho, ahora estaba viendo y le voy a tocar ¡Uy, hostias! Muchas gracias por la suscripción, joder, muchísimas gracias Menudo susto no has pegado Muchísimas gracias, de verdad, por el apoyo con la suscripción Muchas, muchas gracias, jugo, jugo Eh, qué susto me ha pegado Eso, que íbamos a torcer un poco la mano Porque estaba mirando y la mano está un poco demasiado hacia la derecha Y... Y me ha parecido un poco extraño, ¿vale? Muchas veces cuando me decís Joder, todavía no veo del todo bien el personaje Eh, siempre os digo lo mismo, eh, tranquilos Porque al principio igual, eh, cambiamos una cosa Después vemos otra, luego vemos otra Entonces, joder, perdonadme que parezco que no sé hablar Pero, eh, tengo un problema con los dientes Y es que me estoy mordiendo todo el rato el labio, ¿vale? La parte de abajo y la de arriba Porque tengo los dientes un poco torcidos Y me estoy haciendo todo llagas aquí, en la boca Y me estoy mordiendo a su vez las mismas llagas que me hago O sea, es increíble Es una felicidad absoluta No, pero me cuesta hablar por eso mismo Si me veis que me cuesta hablar es porque muchas veces Casi me muerdo ahí un... Joder, mía, ya me iba a morder otra vez La herida Y es que me cuesta a veces hablar muchísimo Eh, tenía planeado asustarte Con intención y todo, eh Ay, Dios Es que siempre tengo como el volumen muy alto para Twitch Y eso, me pega unos sustos terribles O sea, luego cuando ya sale uno Ya digo, ah, vale, vale Vamos a bajar un poco el volumen Si, no Ay, Dios Pues tengo muchas ganas de eso De terminar el personaje Y ir terminando poco a poco Vale, todavía falta mucho, eh Pero me refiero que Ir terminando poco a poco A ver Mmm Bueno, no sé si está tan raro, eh No, 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 igual no, eh No, no, igual han sido cosas mías, eh Vamos a dejarlo por ahora así Y luego ya si eso movemos un poquito más Pero lo que voy a ir es a la base Que es lo que más me importa Y lo que decía Que tengo ganas de Tengo ganas de terminar el personaje Para poder hacer otros personajes Los siguientes van a ser Eh, más bustos, vale Para ir un poco cambiando Y para hacer un poco más Eh, tipos de personajes distintos Y tal, vale Seguramente haremos alguno de videojuegos Ah, alguno para Igual con, con render para Como para cine Eh, haremos alguno No sé, no sé Yo creo que Sería interesante Hacer un poco Personajes distintos, ¿no? Ok Vale, vamos a ir aplanando un poquito Toda esta zona Vale Simplemente para ir Para que parezca un poco más tipo manga Ya sabéis, todo Suele ser todo, todo planito Entonces vamos a A ir aplanando todo un poquito Para que la base ya vaya cogiendo forma Vale, porque la base serán Las, las piedras Y luego la haremos Mira, aparece la Z de Dragon Ball Z, chaval Mira, y con los, con los puntos para arriba, chaval Ay, Starvan ¿Qué tal estás? Muy buenas Y tengo muchos personajes pensados, eh Para hacer Tengo muchas ganas de hacer Unos cuantos personajes Y ya digo Serán más ágiles Porque nos dejaremos de hacer bases Eh, posturas muy dinámicas Y tal Eh, igual alguna vez No sé si, si queréis Se puede hacer algún personaje así, ¿no? O cuando hagamos el concurso Que ya sabéis que vamos a hacer el concurso También se puede pensar en hacer En hacer alguno Pero, pero vamos Para que sean un poco más Entretenidas Los directos Eh, tal vez aquí puedas pillar ideas A ver Ay, sí Se puede pillar ideas, sí De hecho, bueno Fuera coñas Ya os dije en los anteriores directos Que Que C18 Quiero, quiero hacerlo Es uno de mis personajes Que Que tengo muchas ganas de hacer Bueno, realmente Es que en Dragon Ball Tengo muchos personajes Que tengo ganas de hacer, eh C16 También me gusta mucho La C21 No me disgusta nada, eh La verdad que no me disgusta nada C21 También para hacer Veremos Veremos A ver Pero Hay unos cuantos personajes Que me gustan Y ¿Y qué contáis vosotros? ¿Andáis con modelos? ¿Andáis Andáis Trabajando? ¿Estáis en cuarentena Tranquilamente en casa Jugando? Ya sabéis que tenéis que aprovechar Esta cuarentena Para Para trabajar un poquillo Que Ya veréis Os ponéis con un personaje Y para cuando terminéis El personaje entero Ya ha terminado la cuarentena Eso es así Ay, Dios De hecho Me gustaría mucho Es que Ahora estoy Bueno Con muchos proyectos Pero Si que me gustaría Ya os dije, eh Cuando se acercara el verano Ya Usar Bueno, usar O utilizar Twitch En Como ya más constantemente Y sacar unos cuantos personajes Aquí Para mi porfolio Así Tema fan art ¿Vale? Para cosillas de De porfolio Y me gustaría mucho Hacerlo por aquí En directo Y luego también Hacer una especie De recompensas Para la gente Que se suscribe ¿Vale? Que Ya sabéis que Bueno, podéis entrar En el canal de Discord Privado para los suscriptores Y tengo pensado ¿Vale? Estoy cerrando una idea Que tengo De De las recompensas Que voy a pasar por ahí A los suscriptores ¿Vale? Van a ser Como Bueno Ya os diré Ya os contaré Todo esto Todo esto Todo este tema Pero bueno Serán como una especie De Como un pdf De tutoriales ¿Vale? Que vaya haciendo yo De Del personaje Y si tenéis Algunas dudas Sobre algo Pues Os iré subiendo Como Algunas páginas De tutoriales ¿Vale? Con mis modelos Haciendo Sacando capturas De mis modelos Explicando Como hacer Algunas cosillas ¿Vale? Alguna cosa así Entonces Si Si ayuda En algo Pues Guay Yo creo que Una recompensa Que pueda ayudar Pues Siempre está Siempre está guay ¿No? Yo creo Yo estoy dando El caña curso Y intentando aprender Xen y Arnold También Muy bien Muy bien Muy buena Yo también voy a empezar Con Toqué Xen Hace bastante tiempo Pero quiero retomar Un poco Y luego El Arnold también Quiero hacer un personaje Bueno ya os diré Porque es que No quiero decir Todos los personajes Que quiero hacer Para que sea un poco Sorpresa Pero me gustaría Hacer así como En plan Cinemático ¿Vale? Más en Arnold Y tal Entonces Me gustaría Investigar también Un poquito Más de Arnold Porque también Sé lo básico Un poco de Arnold Entonces Estaría guay Estaría guay Intentado aprovechar La cuarentena Pero cunde poco No paro de ver vídeos Y hacer cosas Improductivas No pasa nada No os estreséis O sea me refiero que Si un día veis vídeos Pues bueno Habéis visto Disfrutar de lo que De lo que habéis hecho ¿No? Ya sé que muchas veces De hecho yo Tengo muchas veces Las sensaciones ¿No? Y Y es de que No he hecho nada Productivo No he aprovechado El tiempo No sé qué Pero bueno Si has pasado el tiempo Entretenido Por ejemplo Pues bueno Has disfrutado Ese tiempo Y ya está No pasa nada ¿Vale? Entonces No os lo toméis ahí Demasiado fuerte Y si al día siguiente Os ponéis O lo que sea Pues Cojonudo O sea Estará genial Si al día siguiente Os ponéis Y listo Porque al final Nos ponemos a pensar A pensar A pensar Y muchas veces Nos pasamos más tiempo Pensando Que luego haciendo ¿No? Y es mejor Pues si disfrutas Pues disfrutas Y luego trabajas Pues trabajas Y ya está Muchas veces Sí que a nivel profesional Te tienes que obligar Muchas veces ¿No? Porque Igual un día Pues estás enfermo Estás mal Estás lo que sea Y Es O yo que sé O tienes ganas Muchas veces de jugar O de no hacer nada Dormir O yo que sé Y te tienes que obligar Y te tienes que obligar ¿No? Cuando ya estás A nivel profesional Pero bueno Quitando O salvando Esas excepciones Pues yo creo que Hay que disfrutar El momento Entonces te moló Cómo va ¿Eh? ¿Qué ando haciendo tío? Eh sí Tío Joder Sí, 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 sí Tiene muy buena pinta Falta todavía Terminar el traje Y todo eso Que lleva curro Y eso va a hacer Que se vea mejor El personaje Pero joder Sí Sí que Que se ve guay Se ve muy bien Ya digo Eso es como Muchas veces Cuando vemos El modelo Ya al principio Bueno al principio Me refiero Cuando estamos todavía En hacer el personaje ¿No? Pues se ve De una forma Que yo visualizo Pues cómo podría quedar Al final ¿No? Es como este personaje Está muy a mitad Es este personaje Pero visualizo un poco O intento visualizar Cómo podría quedar Al final Pues retocando Algunas cosas Y tal Y entonces es como Me imagino El resultado final ¿No? Y muchas veces Al principio Pues no tiene la forma Que quisiéramos Pero Pero eso Hay que visualizar Un poco Luego Con los Con los accesorios Hechos Y tal Y la verdad Que tiene Muy buena pinta ¡Hombre Raúl! ¿Qué tal estás? Hoy no he avisado Porque digo Joder Digo Va a ser Va a ser muy cortito El directo Bueno He avisado por Instagram Pero no he avisado Por el grupo Porque va a ser Un directo cortillo Y digo Pues bueno Ya que va a ser muy corto A ver Vamos a ver Vale Lo que vamos a hacer ahora Después de esto De aplanar esto Es empezar a meter Algunas rocas ¿Vale? Unas Unas rocas Que hagamos Vamos a empezar A meterlas Para simular un poco La Pues eso Las rocas Que hay por dentro Ya veréis Que va a quedar Bastante guapo Y lo que más me apetece Sobre todo Es hacer esto Es hacer El personaje Hacerle la ropa Y tal Y ir adelantando Un poquito Porque ya sabéis Que estos trabajos Pues bueno Me suelen llevar Bastante tiempo Pero no creo Que en Twitch Esto Que En Twitch Estemos todo el rato Con el mismo personaje ¿Vale? Más que nada Para que veáis Positas diferentes Y así Entonces Como siempre Me lío yo solo ¿Vale? Sabéis que esto Iba a ser como un busto Y tal Pero Es que me lío yo solo Me flipo yo solo Y Y va a ser luego El personaje Luego del personaje Pues se compose ahí Dinámica Luego tal La base Pues bueno Pues poco a poco Se va complicando todo ¿No? Como siempre me pasa Y Y eso Quiero que veáis Cositas más diferentes ¿No? Que un día hagamos una cosita Luego otra Y bueno Así Así un poco Y bueno ¿Qué series estás viendo? O sea ¿Estáis viendo alguna Una serie en concreto así? O O Ahora con Disney Plus No sé si lo tenéis Yo Yo no lo tengo Pero la verdad Que si tenéis hijos Que Que no sé si habrá aquí Gente con hijos O lo que sea La verdad que Uff Están muy bien Ojalá tuviese yo De pequeño Hubiese tenido Disney Plus La verdad Lo hubiese gozado bastante Vale Esto lo voy a dejar Como Como Por los loles Chaval Esta Esta zeta de aquí Es que Es que Es que ¿Veis? Que guapo Mira Es que es Es la zeta de Encima con las esquinas Tío Ay Dios No tío Avisa siempre Vale Ya pondré por ahí Algún mensajillo Es que me da palo Tío Hacer spam Ya sabéis que soy Anti Anti spam Incluso para mis cosas Evidentemente Es como Me siento Me siento sucio Ay Dios One piece One piece He empezado De cero Joder Pues yo Desde que Bueno Hay un suscriptor Que me habló De one piece Y me dijo Bah pues hay capítulos Muy guapos Y desde entonces Ya han pasado años Ya eh Pero Ya desde entonces Joder Voy a ver one piece No tengo tiempo para verlo Pero igual algún día Mientras trabajo Me lo pongo eh Cuidado eh Lo que pasa Que si me pongo Cosas que no he visto Eh Pier O sea Se me va la atención Demasiado A la serie Entonces cuando me pongo Por ejemplo Dragon Ball O algunas series Que ya he visto Eh Pues trabajo Sin mirar la serie Y ya está Pero Si no es que Siempre se me va la vista A donde no tiene que irse Vale Como veis Estamos ahí Aplanando todo Bastante bien Y ha cogido Bastante forma ya Vale Esta Va bastante guay Vale Ya vamos Aplanando un poquito Todavía Hay que hacer Hay que aplanar un poquito más Pero ya Va cogiendo un poco más de forma Eso es Vale Ahora ya vamos a ir Poco a poco Pues Uno por uno Este cual es Vale Es esta piedra aquí Pues cogemos esta piedra Y venga Aplanarla Muy bien Muy bien Ahí estamos Hay demasiadas Donde escoger La paradoja Si ya te digo Ya te digo Es que antes Era fácil conformarse Con poco Pero es que Joder Poco a poco Cada vez Son más y más Las series Que van saliendo Y joder Es jodido Es muy jodido Vale A mi lo que me gusta Tío De jugar Y de ver series Es que luego Me motiva mucho A trabajar Muchas veces Ya he contado Mil veces Pero bueno Lo conto una vez más Muchas veces Cuando No estoy motivado Para trabajar Igual me despierto Cansado O yo que se Me pongo El Batman Arkham Knight Tío La galería de imágenes Y madre mía Salgo de ahí Como si hubiera Habido un Red Bull Impresionante ¿Por qué no? ¿Por qué no me hace Nada aquí? A ver Un momento ¡Ah! Que tenía oculto Cuidado Que estaba oculto Este ¡Ja! Vale Así que Este no terminamos De Vale Entonces Voy a separar Todo esto Split Hidden Vale Ahí estamos Empezando ¿Cómo empezando? ¿El directo ¿Te refieres? Sí Bueno El directo Llevo muy poquito Tiempo O sea Llevo muy poquito Tiempo Ya Aviso Que quiero hacer Más horitas De directo Ya sé que No me estáis viendo Ahora mucho Pero bueno Ya os he contado Los rollos de siempre Pero bueno Es que Desde que estoy con el inglés Ahora pues Me consume Pero una barbaridad De tiempo Y luego tengo Claro Tengo obligaciones Y es que Se me hace imposible Es que de verdad Intento Pero es que Se me hace muy imposible Pero en cuanto termine Un poco El inglés O sea Terminar A ver Nunca termina Pero me refiero Que en cuanto Deje un poco de lado Por decir de alguna forma Porque tengo que Continuar con la escultura Pues Vendremos En directo aquí A tope O sea No os preocupéis Vale Todo que estoy aprendiendo Ahora yo De Twitch Y tal Esto Esto servirá Luego siempre Seguiremos aprendiendo Inglés Por supuesto Pero Pero claro No al nivel En el que estoy ahora Que es que Apenas puedo dedicar Tiempo Pues por esto Y si sois Escultores O dibujantes O lo que sea Y no sabéis inglés Hacer como yo Frenar un poco Y darle al inglés Porque es muy Muy importante Y si tenéis inglés Pues tenéis suerte Tío Porque ya Bueno Suerte o Yo bueno Si digo Suerte en parte Porque Hay gente Que se le da mucho mejor Y otra mucho peor Y yo soy Dos de mucho peor Entonces Yo tengo amigos Que han hecho mil veces menos Que yo Han intentado mil veces menos Que yo Aprender inglés Y saben mucho más Yo he intentado mil veces Aprender inglés Gracias a Dios He encontrado un curso Bastante bueno ahora Y me está ayudando Mucho más De lo que me ha ayudado Durante toda mi vida Los cursos de inglés Pero aparte de eso Pues Encontrar un O sea El tiempo que se gasta Aprendiendo inglés Pues Es intenso Y bueno Si aprendes inglés Para ser profesor de inglés Pues bueno Ni tan mal Porque necesitas eso Pero bueno Cuando ya aprendes Como algo secundario Pierdes tiempo De lo que quieres Y claro Es como un cronómetro Que hay Ahí detrás tuya Entonces Eso ya Ya jode un poco más Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Eh ¿Qué tal Sergio? Dariel Un saludito ¿Qué tal estás? Pues genial Genial Aquí estamos Esculpiendo un poco Que llevaba ya Joder Además Quería Durante la cuarentena Quería montar un Un concursillo Aquí en Twitch Con vosotros Y así Pero es que me ha sido imposible Es que ya os digo Con tanto lío Me ha sido imposible Aunque bueno Si alargan mucho más Igual lo montamos Igual lo montamos Pero bueno Ya veremos Ya veremos ¡Jubo! ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás tío? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Vale Muy bien Ya Vamos poco a poco Vale Luego ya iremos retocando Más y más Pero vamos a Vamos a intentar hacer Eh Darle un poquito de caña A esto Alantar un poco Luego nos metemos Con el pantalón también Que como os he dicho Quiero terminarlo Poco a poco Quiero terminar esto Poco a poco Y no quiero Tampoco alargarlo Demasiado Más que nada Porque estoy en directo Eh Los personajes que Que esto Que no estoy en directo Pues me da igual Gastar más tiempo Menos tiempo Pero es que en directo Entiendo que Pues bueno Queráis ver un poco Distintos tipos de personajes Unos días unos Tal Otros Entonces Pues bueno Eso Tampoco no quiero pasar aquí 50.000 años Y también lo que haré En los siguientes Para que no me ocurra lo mismo Es que Si hay algunas cosas Que igual Son de Pasar mucho tiempo Y mejorar Y cosas estas Por ejemplo Esto de aplanar piedras Y tal Entonces Si que Lo haré fuera de cámaras Vale Este bug Quiero hacerlo todo Aquí dentro Entre Bueno Para que veáis vosotros Pero Me gustaría Pues los siguientes Pues si tengo que adelantar Algo antes de venir en directo Pues adelantar un poquito Cosas que son repetitivas O que me llevan mucho tiempo O lo que sea Vale Pues adelantarlo un poquito Vale La base voy a quitar un momento A ver ¿Dónde están Lo humo? Aquí Aquí está Vamos a subir el humo Arriba Ahí No Que he quitado Vale Ahí está Vale Ahí va poco a poco Claro Si le damos un polish Igual Vale Tendrá que esperar ¿Qué curso de inglés En el que estás? Lo necesito Pues El curso se llama You Talk TV Vale O sea You Tú Talk De hablar Talk Y TV De televisión Vale Se llama así Y la versión La versión Completa Digamos O sea La versión De pago Se llama You Talk TV Plus Vale O sea Lo mismo El mismo nombre Pero plus Y tienes vídeos gratuitos En YouTube Para que veas un poco Como funciona Vale O sea Como funciona En el sentido de que Son dos chavales Dos hermanos Que bueno Dan clases Y la verdad que muy muy bien O sea No me gusta hacer spam Y si hago spams Porque estoy muy contento De por ahora Como voy Son muchas muchas horas De contenido Y he hecho muchos cursos He leído muchos libros He ido He hecho O sea He reinado muchos workbooks De esos típicos Sabes De la escuela Y ya digo He intentado aprender inglés En muchas ocasiones No es algo que me ponga yo Ahora y tal Pero la manera El tipo de De enseñanza Que tienen estos La verdad que es Es muy buena Ellos enfatizan Si pronunciación Son muy buenos Eso es Eso es Eso es Esos mismos son Y la verdad que Que muy contento O sea No Vamos Muy muy contento Yo las dos Las dos cosas Que os voy a recomendar Para hacer inglés Es Ver pelis Y series Y tal En inglés Eso Mi gran salto En inglés El primer gran salto Fue ahí Cuando empecé A ver películas O sea Llevo Bueno Llevaba Digamos 23 años Igual Aprendiendo inglés Vale Entre la escuela Las clases particulares La no se que Y la vez Que mas he aprendido Ha sido Viendo películas En inglés Y ahora Por supuesto Aparte de ver películas En inglés Con este curso De aquí Que esta genial Pero El primer salto fuerte Que pegue en el inglés Fue Fue con esto Con Viendo películas Es increíble Que Que fuera así O sea Pero si Si Porque es que Poco a poco Vas entendiendo Lo que dicen Y cuanto mas Entiendes lo que dicen Mas vas aprendiendo Sobre Sobre Gramática Y como Las frases Como los hacen Y sobre todo También Muchos Muchos Dichos No No dichos Sino frases Como se llaman Como frases Que se usan Así Como se llaman Frases hechas Frases hechas Eso es Entonces En inglés Esta Esta O sea La gente usa Muchas frases hechas O sea No Frases No Los frases Son por ejemplo Los Take off Y cosas de esas No Los No se Bueno Estos ya sabéis Que son Son verbos Que están Compuestos Como de Dos Dos verbos Y tal Pero Pero eso Las frases hechas Son por ejemplo Get out of here Vale Entonces Esa frase Bueno si Tiene sentido En su parte individual Pero es una frase Que en las pelis Utilizan Mil veces Que es Lárgate de aquí Es como Lárgate de aquí Que tiene Que tiene sentido Pero Pero me refiero Que son Son frases hechas Que no tienes Ni que pensarlas Porque una vez que aprendes Es una frase hecha Es una frase hecha Que tenga o no tenga sentido Da igual Porque son eso Frases hechas Como aquí En castellano Se puede decir Por ejemplo Estás intentando Pillarle Como son Cinco patas Al gato O me parece O como Si Me parece que es así La frase hecha No Joder Ahora no me acuerdo Exactamente como es la frase hecha Pero bueno Que son frases Que están hechas Como dice el nombre Los pasos buenos Son Primero Verlas en inglés Con subtítulos Y luego En inglés Y luego sin subtítulos Eso es Eso es No le busques Tres pies al gato Eso es Eso es Es que Digo lo de cinco Porque los tres pies No tienen mucho sentido O sea Que buscar tres pies Es fácil Buscarle cinco Es difícil ¿No? Ay Dios Nada Olvidaos de mi De mi lógica De las frases hechas Que eso Que las pelis usan Muchas frases hechas Y que se aprende Se aprende mucho De esas O como dice Homer No le busques Tres gatos al pie Ay Dios Homer Que grandes Homer Homer Simpson Ay Que grandes los Simpsons Tío De los mejores Dibujos animados De la historia Como por lo menos Los Simpsons antiguos Que los nuevos ya Discrepo bastante Pero bueno Vale Vale Perfecto Estás tronado tío Vamos a ver Vamos a ver Ya os digo Eh Quiero darle un poco De caña a esto Porque Hay que Hay que terminarlo Hay que terminarlo Quiero Quiero hacer cosas Un poquito más ágiles Aquí en Youtube Vale Ahí en Youtube Joder Ya la costumbre Aquí en Twitch Vale Aunque ya sabéis Que luego resubo A Youtube Estas cosillas A mi muchas veces Cuando estoy aquí Esculpiendo Siempre me da por cantar Un poco O sea No sé Me vienen canciones A la cabeza Tío Pero muchas veces Ahora con vosotros Pero muchas veces Que estoy solo así ¿Sabes? Me da muchas veces Por cantar Me vienen a la cabeza Hay ciertas canciones No sé si a vosotros Hay Bueno si os ponéis vídeos Evidentemente no Porque Pues bueno Para los vídeos Estáis viendo cosas Pero Yo estoy con la OS De Dante's Inferno Ahí Ahí Mantente motivado Tío Es importante Es importante Ahí Estamos Muy bien De hecho Me gustaría Luego imprimir Esta Esta figura ¿Vale? Y enseñaros un poquillo Ahí Seguidme si queréis En Instagram Y así Porque ahí Enseñáis seguramente Las impresiones Y tal Vale Vale Luego Luego cuando juntemos Ahí Trozos de piedra Oh de hecho Voy a hacer Mira voy a hacer Un experimento Que todavía no he hecho Oh de hecho Ese experimento Lo haré En el siguiente directo Pero Pero voy a hacer Una cosita Que nunca he hecho Y Y ostras Nunca se me había ocurrido La verdad Voy a utilizar Ostras Pues puede Funcionar Bastante bien Fuera Coñas Nunca se me había ocurrido Hacer una cosa Ya veremos En el siguiente Ya veremos En el siguiente A ver si Si funciona bien O que Habéis visto ya Que España Y Italia Han superado A China Con los muertos De coronavirus Tío Que vergüenza China Fijaros El pedazo País que es Y los chinos Que hay En cantidad Me refiero Y Venimos nosotros Que somos Cuatro gatos Pelados Y les superamos Y bueno Italia Otros gatos Cuatro gatos Pelados Evidentemente Que supere Estados Unidos Pues es evidente No Porque es que Estados Unidos Que sea Treinta veces España No se Por Yo que se Por poner una cifra Pero vamos O sea Que es normal O sea Si es que si queda por debajo de España Es lo extraño Encima no están tomando medidas Así que Supuestamente Tienen que tener No se Bastantes muertos Pero bueno Eso Ceberá 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 Hombre Omar Muchas gracias por el follow Ah Por cierto Tengo que cambiar una cosa Tengo que cambiar una cosa Que mola bastante Que mola bastante Que lo estuve hablando aquí Con los chicos del curso Que están Raúl Por lo menos Raúl ya sabe de que hablo A ver si tengo un poco de tiempo Para cambiarlo He leído que No se han tomado La cosa en serio Aquí en Chile Que vamos a Si Lo se Ya he escuchado lo de Chile Si Y además Bueno Vamos Vamos a A agradecer a la situación No a coronavirus Pero Hoy a la mañana Se ha dado un terremoto En Japón Que las primeras previsiones Eran de que Iba a llevar un tsunami A Chile Y a la costa De 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 América Y Hawái Y todo eso Entonces Que ahora se Se ha dicho que no Porque no ha sido De la magnitud Que se pensaban Al principio habían puesto Un 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 7 con 8 Y Y al final ha sido un 7 con 5 Me parece Y no llega Entonces Uff Uff La verdad que Contento por lo menos De que ese tsunami No llegue Ni Bueno Ni a Chile Ni a Ni un país de esos De Latinoamérica Que esté en la costa Ni Bueno Latinoamérica Y Norteamérica Por supuesto Y Y ni a Hawái Ni a las islas Que hay de ahí De por medio Ni vamos O sea Eso hubiera sido Un desastre Impresionante Encima Revuelve eso Con el Con el virus Del coronavirus Y es que ya Es el colmo De la mala suerte O sea Eh Eran 6 motoristas Que eran motos Que grande Chaval Buah pues Eh Iros a mi A mi esto A mi A mi twitter Y Iros a mis Me gusta Y ahí Hoy he retuiteado Un Bueno Si Retuiteado Un Un loro Tío Que Que El dueño Le ha enseñado A decir Bueno Palabrotas Y Me he partido De risa Chaval O sea El loro Parece Es que Es que Hay que verlo No O sea Hay que verlo Es que Me he partido De risa Chaval No me esperaba Ese Ese Vídeo Ni Vamos Ay Dios Que risas Me he echado Chaval Si os molan así Los vídeos De De animales Así Es que Ay Eso Es que me acuerdo Y ojalá pudiese poner Por aquí Tío Ay Eh Ya pero espera La densidad es mayor Que en Estados Unidos Si Es que no lo sé No he mirado el dato Digo Por territorio Más que nada Bueno si Claro Hay un montón de desiertos Hay muchos Si Si O sea La verdad que si Pensando un poco Estados Unidos Es bastante menos denso Que Que esto Que España Eh Creo que hasta El Omni se ha visto Por acá Aparece una trama muy mala Si Si O sea He visto De hecho No se si sea fake o no Claro Estas cosas en internet Pues hay que cogerlas Con pinzas siempre Pero he visto Varios vídeos Desde los mismos ángulos De 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 una luz Muy extraña O sea Y son varias personas Que han grabado lo mismo Y Y es Es no sé Es muy extraño No sé No sé No sé que tenéis en Chile Eh Yo Ay Dios No sé que Que tenéis ahí Pero Joder Se ha visto eso Si Es que Me he levantado la baña Y digo Eh Eh Digo Joder El tsunami Seguimos con el coronavirus Los vídeos de los ovnis Lo no sé qué Digo yo Madre de Dios Pero que ha pasado ya la noche Macho O sea Es como que Eh Es como Verse armado en vivo Más o menos Más o menos El día que vivan Tiburones Tío ¿Has visto lo que dijo el ministro? ¿A qué? Virus muta Y se vuelve una persona ¿En serio? ¿Ha dicho eso? Ay Dios Madre mía Ostras Es que eso es Bueno Tampoco Los nuestros Tampoco es que Que estén muy lejos Eh Es Vamos Aquí los Los ministros Vamos No sé si regalan El título de la tómbola O O no sé dónde Pero vamos Ay ¿Cómo te gusta la escorpión? Sí tío Porque Bueno Yo parto desde que Desde el O sea Desde que no conocemos nada ¿No? En el punto de que No conocemos nada Entonces a partir de ahí Pues Eh Joder Se abre un mundo ¿No? O sea Se abre un mundo ahí De De posibilidades Pero lo mismo O sea No solo Conspirano Conspiranoias OVNIs Nada Yo por ejemplo Eh Un día Bueno un día Hace una semana o dos Me estaba imaginando ¿Sabes? Si tendrán la tecnología Ahora mismo Capaz de recrear una habitación De hecho yo creo que sí Porque Microsoft lo patentó Hace unos años Pero Como no se ha visto nada sobre eso Imaginaos El El poder hacer Realidad virtual ¿Vale? Pero con hologramas En una habitación O sea Que tu habitación Se convierta con un holograma En el pasillo O la habitación De un juego ¿No? O una película O lo que sea ¿No? Se podrá hacer a día de hoy Habrá la tecnología de eso ¿No? O sea A mí esas cosas me molan Pensar ¿No? Lo que no sabemos O lo que se está ocultando No No Ocultando por Un Un Yo que sé Algo conspiranoico ¿No? Sino ocultando Porque igual Microsoft lo ha patentado Para la siguiente generación ¿No? Y no sabemos Y no somos Ni conscientes De que existe Esa tecnología ¿No? Sería guapísimo Tío O sea Sería increíble Ahora mismo Me podría poner En la playa ¿Sabes? En mi habitación Y estaría esculpiendo En la playa Sería increíble Eh Donde esté Ay Nuestro mariano Nuestro mariano Nuestro mariano Bueno pues Eh Gente Hemos estado aquí Me parece Tres cuartos de hora O algo así No sé Eh Poquito tiempo Pero es que Tengo ahora clases Ya lo siento Eh Intentaré mañana Intentaré Eh Hacer un directo Aunque sea De una horita y media O así ¿Vale? Mínimo Para poder Seguir adelantando Eh Tenemos que aplanar esto Y luego Si me da tiempo Eh Vamos a hacer una cosa Y es Voy a aplicar Bueno una cosa que yo sé Pero voy a intentar Crear un nuevo workflow Que si funciona Eh Va a ser la leche Porque Eh Increíble Como funcione Lo de mañana Increíble Pero bueno Como no he probado nunca Eh No voy Todavía no puedo decir nada Porque no No lo he probado ¿No? Pero Pero si Si funciona Va a ser increíble Así que nada Muchas gracias de verdad A todos que A ver si está por aquí Eh Ha sido una charla Bastante amena Este ratito Eh Ginja No Acabo de llegar Eh Bueno Mañana intentaremos seguir Eh Mañana O si no como mucho pasado A ver si Si puedo sacar Un ratito ¿Vale? Eh Quería que estuvimos un rato más De mañana ¿Qué hora? Eh Sea por la tarde seguramente Porque normalmente paso Pues unas 6 horas 5 horas a la mañana Pues con cosas de inglés Lectura en inglés Eh Clases de inglés Eh Pues eso Viendo a una A una serie en inglés Todo en inglés Y luego Eh Voy adelantando Unos trabajos que tengo yo Para el curso ¿Vale? Y después Ya cuando hago todo eso Más o menos Suelen ser unas 8 o 10 horas Eh Ya me pongo Pues a otras cosas ¿No? Pues muchas veces Eh Intento hacer un directo O bueno Tengo otras cosas que hacer también Pero me refiero que Si mañana intento Despertarme pronto Y terminar todo Sin que nadie Me interrumpa Aunque Tengo que llamar A Telefónica Así que A Movistar Así que Ahí puede pasar de todo ¿Vale? Así que Intentaré Venir pronto ¿Vale? Muchas gracias a todos De verdad Eh Que te vaya muy bien Muchísimas gracias Es difícil encontrarte Normalmente Pero me la digo Pues muchas gracias Jugo De verdad Y por la suscripción Por supuesto Como te he dicho antes Eh Muchas gracias Intentaremos hacer más a menudo Estos directos Están resubidos Un poquito más tarde Iremos resumiendo Poco a poco a YouTube Y los que seáis suscriptores Podéis verlo ya Al instante aquí En vídeos de De Twitch Y poquito más Muchas gracias a todos Eh Pellacalion También Un saludito Y adiós Pellacalion 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 Pellacalion